muy bien amigos de su canal el salvador en el campo estamos nuevamente desde el rancho la esmeralda en el amoros vamos a mostrarles a continuación varios grupos de animales siempre disponibles por acá recuerden que el rancho la esmeralda siempre les ofrece muy buena calidad en cuanto razas puras media sangre cruces por acá vamos a mostrarles por acá amigos el primer ejemplo disponible por acá en el rancho la esmeralda coméntenos don jovelo algunos detalles sobre este ejemplar acá tenemos un torete guir puro es el 390 sobre 1 él es hijo de astro fit de cabo verde en una vaca benfeitor es un animal con buenas características lecheras tiene un buen barril bastante raza un color bien bonito el barroso sardo buenos aplomos es manso tiene su registro ya está próximo a trabajar qué bueno don jovelo que menciona eso de su registro la verdad que pues como en todo esto a la ganadería algunos que trabajan mal pues siempre se valen de algunas mañas y qué bueno que siempre estamos muy honrados en cuanto a mostrar el registro que sí es eficaz verdad que tiene aunque le voy a explicar algo ahí acerca del registro pues en esta bueno en todas razas verdad se pueden registrar nada más una raza pura pero lo que se refiere al registro no es porque un animal tenga registro que eso le garantiza que es un buen animal lo bueno lo garantiza la genética que el animal trae y las características que se le ven a él físicamente no es el registro que lo hace bueno pues porque a veces hay personas que están confundidas ahí en eso pues que les parece que sólo porque un animal tiene registro ya con eso es una garantía para que que le garantice que es un animal de calidad no no se trata de eso hay animales que no tienen registro y son buenos pues incluso hasta mejores que algunos con registro qué bueno que mencionó este dato pues vamos a seguir viendo más animales por acá amigos de su canal salvador en el campo y pueden contactar a don jovela el más 503 se encuentra afuera del salvador y puede marcar el 60 22 24 98 y seguirlo también en sus redes sociales como rancho la esmeralda en facebook en tiktok también puedes seguirlo por ahí aquí le mostramos al segundo de entrar amigos de canal salvador en el campo que sea disponible comenten a don jovela algunas características de este acá tenemos otro toriete guir puro él es un nieto de zanzao en una vaca radar un animal manso con buenas características para ser un buen semental estamos hablando del barroso bueno acá tenemos a otro también los dos son nietos de zanzao ellos cuentan con su registro son animales que el cliente al comprarlos los puede hacer a su manera porque están en pleno desarrollo verdad les puede dar un buen manejo para bueno de hecho son animales mansos verdad pero ya si alguien los compre y les da un buen manejo los los domestica a su manera pues que además queda más o menos este barroso abril anda por 20 meses vea las características las costillas bien abiertas son unas características de un animal que pues puede transmitir leche en sus crías un buen prepucio no es muy caídos sino que lo tiene bien bien ubicado este buenos aplomos un lomo recto pues ahí está disponible precio bastante pues no es tan caro verdad bueno si usted ofrece precios accesibles por acá a las personas y este que está al frente del 0.58 es otro que tiene menos edad tiene 16 meses de edad también un animal muy bonito es bien manso es un animal pues ideal para que el cliente que lo compre le le dé un buen desarrollo muy bien y por acá tenemos a 29.32 en suarente si este es el número de la pierna es el 287 sobre 0 es un guir puro con registro ya este ya tiene 24 meses de edad vea un animal muy fuerte patas bien gruesas un buen prepucio muy manso también el padre de él este es un poliedro en algunos amigos que tenga el chance y pueden encontrar la foto se los voy a ubicar en lo que respecta a los padres para que ustedes más o menos se orienten de la calidad que son pues que no son simplemente inventados acá hablamos de muy buena genética y en esa variedad a veces resulta que se acostumbra a escuchar nombres famosos y a veces denigra a los que quizás no son tan conocidos pero realmente aunque no sean tan conocidos son muy buenos realmente pues si el detalle de que hay animales conocidos y a veces pensamos que son los únicos toros buenos y el detalle no es así también no puede estarse utilizando siempre la misma genética de los mismos toros porque se va a crear una consanguinidad que eso ya va van a salir animales ya este deforme ya con cuando hay mucha consanguinidad eso afecta pues ya no son animales ya salen animales muy pequeños este no es correcto pues siempre tiene que utilizar todo para abrir sangre verdad y sobre más información amigos sobre el precio este pues los precios que manejamos pues ya más o menos los clientes ya tienen una idea ya de por cuánto pueden andar un guir verdad y este eso de los precios influyen muchos factores pues de la genética del animal las características de él físicamente usted lo mencionó una vez porque realmente no hay un precio general a ver no 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 todos tienen los mismos precios hay diferencia y como le digo los precios los define la genética del animal y la el desarrollo que tiene cada animal como es físicamente todo eso influye